Vuelve, aunque venga de Dios sabe dónde, aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado Vuelve, te lo imploro, porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado El que da de mí Desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Gracias 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 Gracias